El año pasado tuvimos un descenso en las estadísticas, tuvimos muertes violentas, pero de a poco vamos mejorando esa situación, dando cultura ciudadana, apoyando mucho en las noches, los fines de semana, sobre todo, para evitar que los que les gusta el alcohol se pongan al volante, no queremos más personas al volante ebrias. Primero el peatón y lo que queremos es que le preservemos la vida a los peatones, a toda la gente que está al volante, que lo haga con mucha tranquilidad, con mucha seguridad, pero sobre todo, que no mezclemos alcohol y gasolina.